A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Estamos llegando al final de esta semana entre la ascensión de Jesús y la fiesta de Pentecostés. Es el envío, la venida del Espíritu Santo, ese Espíritu que el Señor nos promete, que el Señor prometió a sus discípulos y que, bueno, estando ellos reunidos, como vamos a celebrar la vigilia del sábado por la noche, domingo, reciben esa fuerza del Espíritu Santo, que es la que los hace salir de ahí donde están, están encerrados por miedo, por temor a tener que pasar ellos por la misma suerte por la que tuvo que pasar Jesús y los anima a salir a anunciar esa buena noticia que han recibido. Los anima a lanzarse a comunicar eso que han recibido de parte de Jesús, esa buena noticia que es en definitiva el saberse hijos de Dios, que es el saberse llamados a vivir con plenitud la vida, porque en definitiva estamos invitados a poner nuestra confianza en que vamos a vivir para siempre en Dios, en que vamos a experimentar y a vivir nosotros también esa vida para siempre, en la medida en que vivimos nuestra vida unidos al Señor. El texto que nos propone hoy el Evangelio de Juan repite una y otra vez esta idea de que ellos sean uno como nosotros somos uno, como tú padre y yo estamos unidos, bueno, que ellos también permanezcan unidos y que sean uno en Dios. Sin duda una tarea compleja para la Iglesia de todos los tiempos, ¿verdad? El vivir la unidad, el sentirnos realmente unidos, el sentirnos hermanos unos de otros, el llamados a construir una única Iglesia, incluso con aquellos que se han ido separando en el tiempo de esta Iglesia que es la Iglesia de Jesús, la Iglesia de Cristo. Invitados a construir entonces la unidad, invitados a reconocernos unos a otros con igual dignidad, con igual la condición de hijos de Dios, para que podamos siempre amar y respetar en nuestros hermanos aquello que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Estamos invitados entonces a ser constructores de esa paz que es necesaria al interior de nuestra Iglesia, hacia afuera también, para que podamos entonces dar verdadero testimonio de esa presencia de Dios, de esa presencia de Jesús, de esa presencia del Espíritu Santo también en esta Iglesia a la que pertenecemos y a la que queremos también que otros se vayan acercando para que conozcan a Jesús, para que puedan conocer su nombre, como dice el texto del Evangelio que recién escuchábamos, para que podamos dar a conocer el nombre de Jesús, ese nombre que dice la Carta de los Filipenses, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclama que Jesús es el Señor. Bueno, que podamos dar testimonio de todo esto, que a veces puede parecernos abstracto, puede parecernos lejano, pero que pasa por vivir la vida de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos, que pasa por dar testimonio de armonía hacia el interior de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, de nuestra Iglesia en su conjunto, que pasa por querer dar testimonio de apertura, de comprensión, de saber aceptar y reconocer al que ha estado apartado, al que ha estado lejos y que quiere volver a incorporarse a nuestra comunidad. Que pasa por reconocer también a aquellos que han vivido y se han criado también, conociendo a Dios desde otro lugar, quizás desde otra tradición, desde otra tradición cristiana, desde otra religión. Bueno, que seamos siempre personas abiertas para entrar en diálogo con todos aquellos que buscan a Dios con sincero corazón. Solo así vamos a ser artífices, constructores de esa unidad que nos pide el Señor, solo así vamos a dar testimonio de esa presencia de Dios, y un Dios que nos invita entonces a mirarnos unos a otros a los ojos y a reconocernos siempre como hermanos, porque somos todos sus hijos. Que así sea.